Aquella noche fría Cuando te recordaba Y la lluvia caía Yo por qué suspiraba Quisiera ver tus ojos Tu carita preciosa Acariciar tu pelo Darte un beso en la boca Sol, dime dónde se encuentra Dime si estás solita O si alguien la acompaña Sol, dime dónde se encuentra Que quiero estar con ella O mi vida se acaba Aquella noche fría Cuando te recordaba Y la lluvia caía Yo por qué suspiraba Quisiera ver tus ojos Tu carita preciosa Acariciar tu pelo Darte un beso en la boca Sol, dime dónde se encuentra Dime si estás solita O si alguien la acompaña Sol, dime dónde se encuentra Que quiero estar con ella O mi vida se acaba O mi vida se acaba O mi vida se acaba O mi vida se encuentra No, dime dónde se encuentra Gracias.